José Mimárquez, bueno, hay que ser positivos, creo, entiendo, después de este 3-3 aquí en Almodóvar del Río. El central que iba siempre por delante en el marcador, al final le empataron, pero por lo menos el primer puntito fuera de casa. Y luego también Montilla en casa para seguir con la racha allí, pero de todas maneras, como has visto el partido, Mister, muy buenas. Buenas. Bueno, partido esperado, pero como lo habíamos planteado toda la semana, un partido muy particular ante un rival que es muy incómodo contrarrestar su forma de atacar. De ahí ha venido el cambio de sistema. Creo que hemos hecho un buen trabajo defensivo. Hablamos aquí ahora del porcentaje de aciertos en cuanto a duelos ganados a Miguel el delantero y creo que han sido un 85%, pero en ese 15% han jugado con esa capacidad de hacerte esos dos goles. Y creo que el buen hacer de la gente de atrás nuestra es lo que nos ha hecho de que nos hubiera podido hacer incluso más daño. Porque además ha sido un sistema que era la primera vez que veíamos esta temporada con los tres centrales y los dos carrileros largos, por lo que, bueno, ha sido casi contrarreloj el tener que adaptarse a estas circunstancias. Y en ese sentido, pues por lo menos nos llevamos a un punto que ya digo es bastante valorable, creo. Sí, pero muy orgulloso. Muy orgulloso porque desde el primer día el equipo lo aceptó, entendió el porqué. Creo que después de haberse desarrollado el partido como se ha hecho nos da la razón en ese sentido y creo que incluso a nivel ofensivo nos ha dado la posibilidad de ir por delante siempre en el marcador, como tú decías. La pena que al ir siempre por delante te vayas al final con un empate, pero también hay que virar el bazo medio lleno donde creo que muchas cosas hemos hecho bien para ponernos por delante e incluso con el tiempo que quedaba el no haber podido encajar un cuarto gol, que en este devenir de partido a veces es habitual y si alguien ha tenido las ocasiones más claras de meter ese 4-3, hemos sido nosotros con la ocasión de Terrero y de Juan Gómez los últimos cinco minutos. Está claro, está claro que hemos tenido ahí esa posibilidad de llevarnos de los tres puntos aquí. Es buena señal también haberlo, por qué no, ¿no? Pues dispuesto y te voy a hablar de tres nombres propios. Uno de ellos, Sergio y ese carácter con el penalti, Juan Gómez, que está a otro nivel y Montilla. Sí, hemos hecho, creo que a nivel colectivo, todo un partidazo. Juli, Ismael, Raúl Cabrera, creo que han hecho a nivel defensivo un partido muy serio, que repito que no era fácil, no era fácil. Por eso estos dos jugadores el año pasado hicieron 33 y 39 goles respectivamente, aunque sea una categoría inferior, pero hacer ese número de goles en cualquier categoría es dificilísimo y después evidentemente el talento que tiene. Yo también destacaría a Pipi, creo que ha hecho una primera parte que nos ha dado ese talento, ese último pase, que es lo que nos ha dado la posibilidad de hacer esos dos primeros goles, Luismi, todo, todo. Creo que hemos hecho un partido muy completo con un sistema poco habitual y la pena eso, que nos hemos puesto uno o tres y que al final nos vayamos solo con un punto. Bueno, nada, muchas gracias, Míster y La Flavra, aquí de Semimarca. ¡Gracias!